Usualmente ves dos o tres o cuatro que dices, ok, ¿cómo le afectó a México? ¿Cómo le afectó a todas las demás? Y no es muy diferente, o sea, no es... Estamos en una transmisión directamente para Periscope de Bitcoiners, hablando de criptomonedas, así que pónganse aquí y aprendan. Bueno, son notorias, ¿no? Es 4 o 5%, pero hay monedas que les ayudan al 15 o al 20% en un día, ¿no? Entonces es completamente interesante el fenómeno, ¿no? Y la visión financiera se abre un poco más. Entonces cuando ves Bitcoin, es también una representación diferente en criptos, que puede llegar a poder saber. Y sí, es mucha información, para bien o mal. Por ejemplo, una chica coreana que es miembro del grupo, pero se regresó a Corea por las vacaciones, le interesó, se metió, pero decía, es que es mucho estrés, porque tienes que estar ahí todo el día y ver qué sube y qué baja. Y digo, sí, pero no. Ahorita se está hablando de training de criptomonedas. Tienes que echarle un ojito. Tienes que te olviden. Tres, cuatro, seis meses, ver cómo va y ya lo chocaste. Ahora, si quieres hacer day trading o la compraventa todo el día, entonces sí, ahí puedes pasarte todo el día, toda la noche. Y muchas veces así nos las pasamos, pero más por diversión, más que por... Por este... La necesidad, por la industria. Exactamente. Entonces, pero ya cuando tienes un poco de experiencia, tres meses, seis meses usando Bitcoin, ya como que se te calma un poco y ya más o menos lo tienes. Ok, esto no es así inmediato de que no va a volver rico de la noche a la mañana, pero al mismo tiempo, a la larga, ya digo, ok, pues sí, es una mejor inversión porque vuelte a ver el peso y el peso ya está a 30 pesos o ya está a 25 pesos. Y dices, no, pues qué bueno que, mal que bien, lo que fui ganando y perdiendo y ganando y perdiendo, al final, pues saqué como 20%, 30% más de lo que se hubiera dejado ahí en el banco. Yo, como te refería, digo, yo quiero proteger mi capital, poco o mucho. Y estamos atrapados. Porque aquí en México no tiene movilidad. Las leyes no te lo permiten. Están muy restringidos. Y luego hay la ignorancia, que también es grandísima. La retriba así no está tan restringida porque se te sale muy bien. Pero uno que es de la energía, ¿qué vas a saber, no? Y bueno, yo estoy viendo que la proyección del peso mexicano es mala. Nada buena hasta que se va a este siglo de aquí, no lo sabe mañana. Y es más, como dices, ok, ponle tú que no creas en el Bitcoin, pero crees en el dólar. Sí. O sea, simplemente... No, el Bitcoin está referiendo al dólar. Sí, pero por ejemplo, tú puedes comprar, es lo que decía, tú puedes comprar este dólar, o puedes comprar un token, una criptodivisa dolarizada. Ya, tú estás ahí, es como si lo tuvieras en dólares. Pero es tuyo, nadie te va a ver ni nada. Es algo que me ha dado mucho la atención de los recados, porque ciertamente yo pensaba, el Bitcoin se va a buscar la manera de hacer los dólares, pero no el billete, o el billete. De alguna manera, quizá con estas, que tu monedas de las que tú me hablas, no entiendo, pero es de la ignorancia, no entiendo, lo que sí capta el concepto. No entiendo el cúmio, pero el que existe es que esas comunidades son tan establecidas como el dólar. Claro. Usualmente, vamos a hablar de exchanges. Exchanges son como bolsas de valores. O sea, tú vas a ver que te dan diferentes monedas. Las 700 monedas te dan aproximadamente como en la mitad, como 350 opciones. Y ahí tú además necesitas saber el ticket de la que vale el dólar, y nada más le inviertas, ahí pasas tus Bitcoins, y ahí ves cuántos dólares tienes. Y la idea, de alguna manera, es de que tú ya haces tu portafolio de inversión. Bueno, todo es posible, pero es muy difícil que una criptodivisa desaparezca porque literalmente tienen que quedar con cero usuarios. Entonces, es como que medio raro, porque digo, si tanta gente lo está usando como reserva anti-volatilidad, la única forma de que desaparezca es que no existan ya más personas, que un día desaparecen todas estas personas que las están usando. Entonces, ¿qué pasa? De que es muy difícil matarla, siendo que cumple una fusión tan prioritaria como reservar el valor. Exactamente. Que desaparezca el mercado. Ahorita estamos hablando de qué posibilidad existe de que una criptomoneda, o Steam Dollars, como Bitcoin, como Dash, desaparezca. Tú puedes desaparecer la... El acceso a Bitcoin, controlando a las empresas. Pero esto es lo interesante de Bitcoin. Bitcoin es una tecnología. Es como BitTorrent. ¿Ustedes alguna vez escucharon de los torrents? Para bajar películas y bajar música. Pirate Bay, que lo usan para bajar los álbumes y las películas de Hollywood. Bueno, usualmente es una tecnología, es la parte técnica, pero es una tecnología basada en los usuarios. En lugar que venga de una empresa y te sirva el archivo, YouTube es una empresa que sirve de videos y los clientes que lo ven. Bueno, en esta es una en donde todo el mundo tiene el archivo en su computadora y está conectado a Internet en ese momento. Entonces, cuando tú quieres ver un archivo, lo estás viendo de cada, o sea, pedacitos de cada computador de todos los que están conectados a Internet. Entonces, la única forma de bloquearlo es o bloqueando el Internet o bloqueando a todos los usuarios. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué posibilidades habría de que se pudiera colapsar el Internet a nivel mundial? Extremadamente bajas. Extremadísimamente bajas. O sea, perderíamos la economía mundial primero y cuando se colapsa el Internet, lo que menos te va a importar son tus bitcoins o tus criptos. O sea, te va, por ejemplo, a causar un poco más de estragos que ya no haya bancos, que ya no haya economía mundial, que desaparezcan, ¿cómo se llama? Que no se puedan correr las empresas eléctricas, que no se puedan, o sea, desaparecería la mitad de la civilización. O sea, porque todo está automatizado y todo está en la nube. O sea, todo está en Internet. Entonces, primero desaparece la economía mundial, después... Mira, son preguntas que tú tienes una gran claridad. Sí. Pero a nuestro nivel, son inquietudes reales. No, no, no. Es decir, ahora lo entiendo. Está la dependencia del mundo hacia la Internet. No están los usuarios de la Internet, están en el mundo entero. Exacto. O sea, el capto de la vida. Todas las bolsas de valores están en Internet. El Nasdaq, si tú vas a Nueva York y vas al trade floor del Dow, es un trade floor, que es en donde hay muchos corredores de bolsa haciendo compra y venta de acciones. Tú lo puedes ver en Bloomberg, TV o en lo que sea. Si te vas al Nasdaq, que es una bolsa completamente digital, no hay corredores. Es simplemente un muro en donde básicamente muestran las acciones. Está en Times Square. A veces cuando están en las fotos del Times Square en Nueva York, ahí ves el muro de Nasdaq. Y eso es todo el exchange. Es la bolsa real de valores. Entonces, esa bolsa físicamente no existe en ese edificio. Está en Internet. Se desaparece el Internet. Bitcoin, con todo el dinero, actualmente, con todas las criptomonedas sumadas, son aproximadamente 2 billones de dólares. que es más o menos la evaluación de la empresa Twitter. Nada. O sea, nada. Es una gota de lo sea. Ya si desaparece el Internet, pierdes el océano. La gota. Sí. Pero se percibe que las criptomonedas van a ir tomando ese lugar. Ah, sí, claro. Ahorita está en una etapa de inicio de una revolución tecnológica. Ni tanto. Porque ya llegó... Los años de crisis ya pasaron. Porque en Estados Unidos intentaron de atacarla, pero no pudieron. No, se ve que no pudieron. Se ve que no van a poder ya. Ya no. Ya ahora intereses mayores. Y no solo para ellos. Mira. Una pregunta. Entonces, dos preguntas. Una. Yo, por ejemplo, tengo Coinbase. ¿Ok? Si quiero meterle dinero allá, ¿qué hago? Porque hace poco tiempo que veía que no había muchos bancos. Supuestamente va norte y iba a implementar algo. Pero no creo que hizo nada. ¿Ok? Y para yo comprar, para meter dinero, tengo que tener una... ¿Cómo se llama? Un wallet hecho en México. Porque hay otro wallet que yo no puedo hacer nada. Que estoy en México. Y otra pregunta. ¿Cómo yo puedo monetizar? Si mañana quiero comprarme algo. Porque aquí en México no hay muchas cosas. En Estados Unidos ya se puede comprar en Bitcoin. Pero aquí si quiero monetizar o si quiero sacar dinero del taquer o así con Bitcoin. ¿Qué hago? Bueno. Aquí hay varias respuestas. Por ejemplo. Uno de los servicios. De lo que nosotros también recomendamos ya a la gente que ya por lo menos tiene cierta cantidad de Bitcoins. Y los quiere ocupar de esa manera. Más allá del exchange. O sea, el exchange es... Bueno, tienes que hacer el proceso de pasarlos a pesos y luego pasarlos a tu banco. Pero si quieres comprar algo rápido como un café en el Starbucks, no voy a hacer ese prospecto. Entonces hay una... Hay un servicio de tarjetas de débito prepagadas. Entonces tú puedes pasarle directamente los Bitcoins a la tarjeta de débito. Y ya la tarjeta de débito la usas para comprar el super, para comprar el cine, para comprar lo que necesitas. ¿Cómo se llama? Hay varias. A ver... Una se llama Satoshi Tango, que es argentina. Tango, como el tango de argentino. Satoshi Tango. La pido por internet. ¿Hm? La pido por internet. Así es. Les vale 10 dólares. Me envían la tarjeta. Y de alguna manera, tú te metes a la página, bajas su app y la puedes cargar en tu celular. Sí, por favor. Y ya lo puedes usar completamente en tu mapa. Tapa tu número. ¿Pero? Tapa tu número. Pero de qué es... De quién es Bitcoins o la Bitcoins. Es Bitcoins. Right. Sí. Pero ¿a dónde la vas a... ¿Dónde la travesar? En este caso, esto es... Es una empresa que se llama Shakepad. Shakepad. Pero, como dije anteriormente, hay otro tipo de Masatoshi Tango. Que es... Ahorita estamos platicando de cómo sacar tu dinero de la criptomoneda en México. Shakepad. Y pasarlo a una moneda circulante como el peso. Y Pay de peso. Eso es lo que se está hablando ahorita. Así es. ¿Tienes la tarjeta para pasar Bitcoin a un peso peritano? No, no, no. Bueno, la tarjeta es de dólares. Pero tuve la tarjeta con Bitcoin, Dash o Ethereum. Por eso es que me pasé. Satoshi Tango nada más está aceptando Bitcoins. Y este te acepta Bitcoin, Dash y Ethereum. ¿Y dónde la puedes usar? En cualquier terminal. En lista. Tanto en línea como en terminal. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es de la Shapo. La de Shapo. Es buena, pero las comisiones que veo... Creo que ya están mejores. Pero cuando salió, las comisiones que veía estaban muy altas. Y... Y ya. Y entre la que tú traes a Bitcoin. ShakePate. Ajá. Entre la Shapo y la Shapo. ¿Qué diferencia hay? Las comisiones usualmente... Nada más. Ah, bueno. Y de que ShakePate acepta otras criptos aparte de Bitcoin. Y la Shapo no. Y las apóricamente Bitcoin. O sea, que es más interesante. Exacto. ¿Y en cuanto a aceptación? Pues es cualquier... Visa, ¿no? Sí. Y la acepta Visa es que la aceptas. O sea, que es mejor esta. Sí. ¿Pero cómo la quieres? Te metes a la página y le digo, ¿sabes qué? Quiero ordenar una. Ok, dame tu número, tu nombre, tu dirección y lo que sea. Y te la enviamos. Y paga 10 dólares. Esto 10 dólares. ¿SeqPate.com? Sí. Si eres agente del empleado, ¿es SH? ¿K? ¿Ese? S.H.A. O.K.E. P.A. O.K.E. O.K.E. ¿Por qué? O.K.E. 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 U.K.E. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Bitcoin también. Uno de los programas que ahorita. que tiene bitcoin es que tarda mucho entonces el momento que tu le envías y ellos la reciben se puede llevar hasta 20, 30 minutos en cambio Dash se tarda aproximadamente 5 minutos ¿sí es el checkpay? .co ¿es .com o .co? .co es un zorrito y esto te envía una tarjeta de débito para depositar en mi Coinbase o me tengo que abrir otra pregunta si tienes bancos en México te recomiendo un exchange nacional a diferencia de los Estados Unidos porque usualmente en los Estados Unidos es más complejo hacerle llegar el dinero y por otra razón es que Coinbase lo están restringiendo recientemente no sé si escuchaste las noticias del IRS que quería auditar a Coinbase por lo que no se llama porque pide para que divida datos de los usuarios que quería investigar a los humanos entonces que también lo hace Bitso pero el gobierno el fisco mexicano no es tan agresivo todavía en eso perfecto entonces me recomendaría cambiar cartera y en Bitso 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 pero no es cartera es casa de cambio o sea es interesante que entiendas la diferencia una cartera es una aplicación que tú instalas en tu móvil tu PC y la que ves en web es casa de cambio y la recomendación es que no tengas tu dinero en la casa de cambio o sea te lo te lo cambian y lo retiras pero lo mantienes en cero pero yo quiero tenerlo en una cartera por ejemplo porque de todas formas lo que veo aquí a 10 años va a ser de todas formas ganancia si ok porque pero si tú la mantienes en Coinbase por alguna razón y a Coinbase lo cargían pierdes esos Bitso por eso es de que tú mantén tu cuenta de Coinbase en cero o lo que en Bitrex este se loguea con un correo como me inhabilitaron el correo mi dinero está allí y al final de cuentas yo tengo dinero ahí guardado pero yo no puedo más hacer ningún movimiento porque al momento de yo enviar una solicitud para mover mi dinero a otro wallet tiene que confirmárselo vía correo y mi correo está inhabilitado entonces al final de cuentas es más seguro tenerlo en un wallet en la computadora y de ahí mismo mandarlo a lo que vayas a necesitar un wallet aunque te cobren comisión y de ahí vas a hacer el cambio a moneda local pero bueno y ahí llegó a comentar a Alessandra lo que dijo ¿cuál es el recomendario? para Bitcoin y otras en Android está bueno para PC yo yo no tengo solamente Dash pueden tardar yo me aguanté un par de meses que me llegara pero una vez que me llegó muy bien son el domingo media noche a dos de la mañana no hay problema ahorita la recado y voy a Loxo y compro lo que haya que comprar los hielos ¿la vigencia? sí no ya tienes el problema de banco de que hay fin de semana que está cerrado el banco la vigencia ¿qué vigencia tiene la tarjeta? tienes que solicitarlo con dos días tres días antes sí es horrible ¿la vigencia? sí bueno la vigencia es de dos años entre comillas cuando entra en el banco ya no es tu dinero ese es el detalle exacto ¿la vengas ahí? no pides otra otros 10 dólares pero la vigen de nuevo no hay reposición automática no hay reposición son como que pripados únicos tres años y luego tienes que pedir otra sí ¿pero te van a enviar tu mismo número o te van a cambiar quizás te cambien de número todo digo el tren ha llegado al final de mis años lo pedí hace un año prácticamente me quedan dos más pero bueno regresando si tú vas al banco y quieres reponerla tu tarjeta te damos otro número si tú vas al banco y repones la bancomer te dejo otra tarjeta bancomer con un nuevo número ¿por qué es por lo mismo? pero entonces si yo quiero comprar criptomoneda tengo que pagar a través de la tarjeta de crédito yendo a la caja de tu banco directamente de tu banco puedes hacerlo en efectivo pero no te acepta cobro por tarjeta solamente te acepta transferencia bancaria o pago en efectivo en alguno de los de la red ¿y esto con qué? me estaba diciendo ¿con qué? con cualquiera con Bueravit o con Bitson tú puedes pagar en Chedraui en Saganiler en el Extra en Mouse por ejemplo yo tenía HitBitcoin ok ahí ya tengo un poquito de cositas porque me puse de tengo una pequeña mina ok que ya me está dando un poquito solamente para experimentar ok pero también estaba curioso de comprar procesadores ok para que me crearan Ash y todas estas cosas lo que quería hacer por eso me estoy tardando mucho pero bueno quiero empezarle a meterle y dejar allá ver cómo funciona ¿estás minando físico o estás minando en la luz? en la luz ok sí por eso me están bloqueando mucho no bueno por mi computadora sí porque bajé ¿qué problema es? mina que mina que digo y esto sí me agrede mucho la computadora quiero terminar terminando algo para ya quitarme esta cosa porque al final de cuentas no me da mucho hasta ahora la minación no es muy buena ¿por qué? porque el precio de la electricidad es muy alto entonces han convenido en algunos escenarios por ejemplo cuando salió Ethereum convino mucho ¿por qué? porque el precio de Ethereum se disparó entonces minar a lo que minaras al terminar el mes el precio de Ethereum había subido tanto que pagabas lo que hubieras lo que hubieras dignado y como era nuevo no era difícil de minar entonces cualquier procesador es más bien más que procesador es GPU es tarjeta gráfica entonces un amigo estuvo minando por un año y le fue muy bien no sé si el estatus actual de Ethereum sigue así de bueno muchos se pasaron muchos se pasaron a Zcash de hecho muchos que estaban en Ethereum se pasaron a Zcash para minar Zcash era solamente por Linux ya está en Windows también pero minación no es mi área de expertise la mayoría de los mineros que yo conozco están en Venezuela y la electricidad les sale a 3 pesos entonces por eso es profit para ellos sí mi idea era también de pagar a rentar minas para que te dieran dinero un amigo se dedicaba a eso a rentar mineros en Venezuela precio venezolano de electricidad y le iba bastante mal no sé actualmente porque Venezuela se puso un poco en precio con los mineros hubo algunos o sea cuando el gobierno encauta encauta argumentando que robaron electricidad aunque no la declaraban con los propósitos adecuados yo es que aquí tenemos electricidad comercial y electricidad residencial imagínate que una residencial la utilizas como comercial estás robando electricidad eso se lo aplicaron a la gente en Venezuela sí exactamente entonces te recomiendo más Islandia o China no pero hay compañía de minas tú le pagas a ellos el detalle es el mismo sí puedes hacerlo pero este lo mismo que te decía tienes la llave privada de tus bitcoins son tus bitcoins lo tiene otra empresa no son tus bitcoins el día que ellos cierren su página hay hay muchas y cada rato crecen ahora dicho eso Genesis Mining es bastante respetuosa yo quería comprar en ellos porque ya yo no lo he hecho no puedo decir bien o no bien te digo lo que la gente que se dedica a eso mira que me ha dicho ¿alguien tiene una pregunta relacionado con lo que hemos estado hablando alguna intención de abrir su wallet como comentario esta reunión viene patrocinado de manera gratuita por Dash Dash nos regaló un adescripto de Dash para pagar los cafés de esta reunión así que los que nos están viendo y que sean de Cancún los invitamos el próximo jueves con que nos acompañen en la avenida Cova y Palenque en el Starbucks que está en Plaza Hollywood así que dense una vuelta el café va por parte de Dash y este así que dense una vuelta y es gratis eso va a salir muchísimo muchísimo este gratis van a tener conocimiento de la criptomoneda donde ustedes van a poder invertir conocer una nueva forma de negocio para cualquiera merasillo o tener la libertad bancaria de su dinero ustedes van a tener el control de su dinero por eso estamos aquí con Bitcoin Air que es un servicio que es parte de esta organización sin fines de lucro por el mundo con Bitcoin Air utilizando algo que les está viendo la historia de su conocimiento o otra persona que está enseñando más de las criptomonedas así que El próximo jueves Dense una vuelta Estaremos transmitiendo de nuevo por Periscope O si nos quieren agregar Vía Facebook Nuestra página que se llama Bitcoiners Así que gracias a todos Vamos a terminar la transmisión porque vamos a seguir hablando Vamos a apoyar a las personas que nos están acompañando A bajar su wallet Y hasta aquí se acaba la transmisión señores Saludos, bye bye